Bien, continuamos con Leandra Costa, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo. Este, por la fuerza del pueblo, hablábamos de tu plan e íbamos para la parte de seguridad. Así es, de los tres pilares, ¿verdad que sí? De Leandra Costa. Ya mencionamos el trabajo que estamos haciendo dentro del área de limpieza. Dentro del área educativa ya explicamos cómo vamos a manejar esa etapa dentro de nuestra visión. Y ahora dentro del área de seguridad. Es importante nosotros convertirnos en una ciudad segura. ¿Por qué? Santo Domingo Este es el futuro de República Dominicana. Es donde más crecimiento, más potencial de crecimiento hay. Eso quiere decir que siendo nosotros una ciudad segura, podemos seguir explotando más nuestro turismo, que hoy día se ha paralizado por una gran desventaja que hemos tenido ante esta actual administración. Pero sí entendemos que tenemos tanto para explotar en el ámbito turístico que la seguridad nos está limitando bastante. Una vez seamos una ciudad segura, podemos contribuir a que podamos seguir creciendo en mejores plazas laborales, en mejores centros, en mejor disponibilidad para nuestros ciudadanos caminar a pie y sentirse seguros. Porque hoy día nadie se atreve a salir de sus casas sin sentir ese temor de que puede venir alguien y lamentablemente arrebatarle lo que usted quizás ha trabajado tanto para obtener. Y quizás hasta un punto tal de que pueda perder la vida por esto. Esa es la situación. Y nosotros tenemos que trabajar de manos de los comunitarios. Tenemos que trabajar de manos de las juntas de vecinos, de nuestras autoridades castrenses. Tenemos que trabajar totalmente linkeados con todos esos sectores. De lo contrario, nuestro gobierno municipal no va a funcionar. Paralelamente como está hoy, está demostrado que de esa manera no se gobierna un gobierno municipal. Mira, entonces está el tema de la recogida de la basura. Hablamos de el municipio más grande, que tiene más gente, que está en crecimiento. Así es. Entonces yo te pregunto, nosotros tenemos, y si eso no te compete a ti porque eso está en Santo Domingo Norte, pero el modelo de vertedero abierto que acá restica un problema y se habla de relleno sanitario, aunque no te compete, pero igual sería una idea tuya que tú tienes para que haya un manejo más sofisticado, digamos. Más sofisticado y con una disposición y una programación estratégica para ese fin. Porque ahora mismo el vertedero de duquesa es donde terminan los residuos. Pero realmente no es un vertedero controlado, no es algo donde nosotros podamos decir que de verdad se lleva a cabo una estrategia de gestión de residuos sólidos. Nosotros tenemos las miras con la gran cantidad de territorio que aún tenemos en Santo Domingo Este, de que sí se puede construir un vertedero controlado dentro del municipio de Santo Domingo Este, para que de una vez y por todas podamos tratar, valorizar los residuos sólidos y que allí solamente termine lo que es basura justamente, lo que es desecho, que justamente termine en ese vertedero controlado. Lo demás se le pueda sacar el valor, se pueda reutilizar, se pueda reciclar, se pueda valorizar y poder retribuir todo esto a una comunidad. Bueno, yo ya voy a entrar, vamos a entrar al tema político, pero yo solamente destacar que a mí en un momento, hace unos años, me impactó una información, creo que la alcaldía de Noruega, algo así, Noruega, Suecia, un país de esos, nórdicos, avanzados, estaban preocupados porque la comunidad estaba produciendo poca basura, porque para ellos la basura en vez de un problema es un negocio, especialmente la producción de energía, ojalá que algún día podamos llegar ahí. Vamos ahora... Falta que nos hace, ¿verdad que sí? Con el tema que tenemos de la energía eléctrica, las facturas tan elevadas que estamos pagando y ahora mismo Santo Domingo Este ha retrocedido un poco en cuanto a ese tema. Las urbanizaciones que contaban con... Un poco, un poco. Por no decir bastante, ¿verdad? Las urbanizaciones que contaban con servicios 24 horas, hoy día tienen procesos de falta de energía que son lamentables. El inversor de mi casa se vio a dañar. Y usted se descuidó, ¿verdad? Ya tú vas comprando nuevas baterías y la tarifa está tres veces más cara. Tres veces más cara, así es. Para tú poder ejecutar ese plan, bien interesante, la verdad que reconozco que dominas el tema y además la fluidez con que lo haces. Eso implica que realmente tienes conocimiento de lo que estás tratando. Pero hay que ganar. Así es. Internamente. Primero. Claro. Primero, claro. Si no es que te sacan con la alianza y las negociaciones que se van a hacer. Pero, ¿cuál es tu posicionamiento? Internamente, para tú ganarte el favor, de los pueblistas o los forcistas. No sé cómo decirlo. Los pueblistas. Los pueblistas. ¿Cuál es tu posicionamiento? Bueno, realmente siempre hemos escuchado de nuestro líder principalmente que el primer compromiso que tiene la fuerza del pueblo, como el Partido Verde, el Partido de la Esperanza, es justamente con el pueblo, con las masas. Entendemos que la situación política, el escenario político tan complejo en el que estamos lidiando hoy día, porque hay un alejamiento muy grande de la población hacia todo el ámbito político porque se sienten muy defraudados, se sienten que ha fracasado ese sector. Y hoy día nuestra mayor labor es justamente volver a conectar al ciudadano, hacerle entender que es un derecho, que es un deber de nosotros como ciudadanos ser parte de la política, elegir y ser elegidos. Tenemos que confiar que de verdad existe aún una esperanza para nosotros poder volver a ser el país que nos gusta ser, ese país productivo, ese país de personas que tienen esa positividad, ese optimismo de siempre seguir avanzando. Y eso justamente lo trae hoy el Partido Verde, el Partido de la Fuerza del Pueblo. Nuestra posición siempre será para beneficio de las masas, para beneficio de una población. Está demostrado que el municipio de Santo Domingo Este no estará en mejores manos que no ser de una mujer que tenga conocimiento de esa masa, de esa población, que sepa cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer de esa manera. Pero que sepa también que tiene que trabajarlo de manos de los comunitarios, de manos de todos, porque de lo contrario vamos a seguir empeorando. Hoy día Santo Domingo Este, con esta última administración, yo me atrevo a decir que tiene un retroceso de más de 15 años. Tenemos un dolor todavía de servicios básicos, que eso es increíble. ¿Cuál es el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este? Las mejores estructuras están en Santo Domingo Este, de la Fuerza del Pueblo. En el gran Santo Domingo realmente, las mejores estructuras partidarias. De acuerdo al PRM, al PLD, la Fuerza del Pueblo es un partidito. ¿Y por qué somos el número uno en oposición? Bueno, no sé. Somos un partido mayoritario y consolidado. Nos hemos enfocado justamente en trabajar en nuestras estructuras para consolidar esas estructuras y que nos permitan así, a través de todos nuestros miembros, de todos nuestros dirigentes, poder llevar esa esperanza verde a nuestro pueblo. Y en eso nos hemos enfocado. Este año es el año de la consolidación. El año del 2024 será el año del triunfo. El año de un triunfo para República Dominicana, para Santo Domingo Este. Y esa es nuestra posición y está demostrado. Todos los días se siguen armando juramentaciones. El 17 de este mes tenemos una juramentación masiva. De asociaciones de taxistas, transportistas, que siguen pasando la fuerza del pueblo. Y eso es justamente en Santo Domingo Este. El próximo 17 de mayo vamos a hacer una juramentación a las 4 de la tarde, donde vienen en masas cantidades de personas que sí entienden que ese sector del transporte tiene una esperanza en manos de Leonel Fernández. Y así siguen pasando muchas personas día a día, muchos dirigentes de muchos partidos. Es la primera vez que se ve en este país que personas del partido del oficialismo vienen a dar un paso a un partido que, nuevo además, tenemos tres años y tanto como partido. Y ya hemos sumado personas del oficialismo, del partido, de nuestro viejo partido, en masas. Mira, Leandra, ¿por qué yo tengo que pensar que la encuesta Galo tiene fallas y los datos que da no son reales? Y tengo que creer que así es así. Explícame. Se ve en la misma encuesta. La encuesta de Galo tiene preguntas donde le hace al ciudadano, ¿está usted, se siente usted totalmente contento con la situación actual del país? Y todos dicen que no, en su gran mayoría, más del 55%. Que no estamos conformes con la inflación, que no estamos conformes con el precio de la canasta familiar. Que estamos totalmente desesperados, estamos sobreviviendo. Entonces, si estamos en una situación de incertidumbre, ¿cómo es posible que vamos a estar pensando siquiera en poder reelegir un gobierno que ha improvisado estos tres años y tanto? Ha improvisado y sigue improvisando. Y eso nos ha llevado a que nuestros pobres hoy son más pobres. Entonces, es imposible que sus números sean reales cuando hay tanta incongruencia entre sus preguntas. Pero de acuerdo a Eli Alcántara, que tuvo incluso un debate con Ayma Juan Ejecorteña, que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, los precios de la canasta básica, los principales productos de consumo, están más baratos que incluso países como Estados Unidos. Hicimos cálculos nosotros en cuanto al dólar, la canasta de aquí actualmente anda por encima de la canasta familiar de Estados Unidos de acuerdo al precio que se cobra por hora en salario mínimo. No podemos equivocarnos y querer ver lo general sin ir a lo particular. En Estados Unidos se cobra más por hora de trabajo que en República Dominicana. Por ende, lógicamente, no hay coherencia en esa información. Nosotros estamos cobrando un sueldo mínimo muy bajo para el precio de nuestra canasta familiar. Lo contrario a los Estados Unidos, que una hora promedio de trabajo anda por encima de los 7 dólares. Sin embargo, aquí en nuestro país anda por los 3 dólares. Entonces, es imposible. Yo le exhorto de verdad a los comunicadores, a los periodistas, que dejen de estar dando información con bases tan incoherentes. Porque la población se confunde. Tenemos que entender que tenemos que regirnos por el salario mínimo que nosotros manejamos actualmente. Y de acuerdo a eso, poder llevar a cabo y comparar los precios de la canasta familiar. No querer compararlo con otros países donde sus horas laborales son muy por encima. Nos duplican y nos triplican. Entonces, ahí pierde totalmente la coherencia de esa información. Nanda, tú como abogada. Así es. Dame tu punto de vista en torno a lo que ha sido la lucha contra la corrupción. ¿Cómo tú ves eso? Yo entiendo que han sido procesos dilatatorios. ¿Dilatatorios? Sí, sí. En realidad no hemos llegado todavía a ningún veredicto. Estará en manos de la justicia, seguirá en manos de la justicia. ¿Algún manejo ahí político? Bueno, no me corresponde a mí responder a esa pregunta. Entiendo que la justicia nos dará el veredicto final de si podrán llegar o no a poder, de una forma u otra, buscar la solución a estos actos. Pero entiendo que sí, la ciudadanía está a espera. La ciudadanía está a espera de que la justicia de verdad, por lo menos, termine uno de esos actos. El país amerita una nueva justicia, o sea, una modificación, una reforma a la justicia, como está proponiendo el presidente. Yo entiendo que nosotros tenemos que enfocarnos nuevamente en recuperar desde el seno de la familia los valores. Nosotros, nosotros como país, tenemos tanto desequilibrio en nuestra sociedad que se han perdido muchos valores. No es lo mismo tú tener moral que ser ético. No es lo mismo tú tener moral que tener integridad. Entonces, allí es donde radican a veces muchas cosas que se pierde entonces esa veracidad que debe de mantener la justicia. Pero sí entiendo que tenemos que mejorar aún más. Nos falta todavía mucho camino por recorrer para poder ser un país que cuente con una justicia estable, con una justicia que sea totalmente independiente. Vamos a llegar ahí, Dios mediante. Yo tengo la esperanza de que así será. Pero mientras tanto, en manos de la justicia queda todo. Y esperamos que se demuestre y que quede con claridad para ante los ojos de la ciudadanía se pueda ver de una vez por todas que sí se están llevando a cabo los casos judiciales y que se le está poniendo un fin. Mira, se está fraguando una alianza. ¿Tú estás de acuerdo con ella? El frente opositor tiene que hacer alianzas. Porque de lo contrario no vamos a poder vencer al poder. Ahora, que se hagan alianzas en ese frente opositor no quiere decir que nosotros como pueblistas llevemos la de perder absolutamente. Nosotros somos el partido mayoritario que tiene mejores estructuras, formalizadas, organizadas. Por ende entendemos que sí se crearán esas alianzas, se están trabajando esas alianzas, pero sí llevará las de ganar el pueblo ante el partido que tiene la esperanza, el partido verde, que demostrará de una vez por todas que sí hay democracia y que sí, de verdad, el poder que tiene esa población de elegir va a quedar demostrada. Mira, ¿y tú estás de acuerdo con que haya una alianza con el PLD? Es que somos todos compañeros. Yo no veo en la política como ámbitos de enemistad para nada. Te pregunto, ese pleito que se ve allá arriba en la cúpula que tuvo, digamos, Leonel Fernández con Dandino Medina y su grupo, ¿eso no se refleja en las bases? O sea, la gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo siguen siendo panes como siempre. Es que al final somos todos compañeros. Yo entiendo que esto no es nada personal. Esto no es personal, la política no es personal. Vamos a la política en busca de poder mejorar las vidas de nuestros ciudadanos. Vamos a la política en busca de poner nuestro conocimiento y nuestras capacidades en disposición de la ciudadanía para que se le dé el debido uso y así poder acabar con las calamidades y la problemática de nuestros ciudadanos. ¿Tú estás convencida de que si hay una alianza PLD, Fuerza del Pueblo y otros partidos emergentes es imbatible? Claro que sí. Si nos unimos como frente opositor, somos imbatibles. Pero la GALU dijo que el PRM barre como quiera. El PRM tiene una... ¿Cómo le diría yo? Porque es verdad. Es que se ve muy a simple vista que nos quieren vender algo que no es la realidad. Pero el partido, la población y todos nosotros somos conscientes de eso. Porque lo vivimos día a día. Quienes estamos en el terreno somos los que vemos de verdad lo que está sucediendo. Entonces, de ahí a la realidad, como dicen nuestros abuelos. Del hecho al trecho, hay muchos hechos. Leandra, si tú pudieses hacer una valoración del gobierno, ¿qué te encuentras que ha hecho bien? ¿Qué pregunta más difícil? ¡Guau! Es una pregunta muy difícil de responder. Porque yo creo que donde ellos más se han reflejado directamente ha sido en la improvisación. Han sido en que tenemos un gobierno que se rige por Twitter. Tenemos un gobierno que presta más atención a las necesidades de los popis que de la población que tiene de verdad la pobreza, que tiene las calamidades, que tiene las problemáticas. Y en eso es que nos tenemos que enfocar. Un gobierno central de un país tiene que enfocarse en las problemáticas de las masas. No de lo que ya están bien, porque lo que ya están bien van a seguir estando bien. Pero el gobierno ha dicho que, por ejemplo, manejó perfectamente bien la pandemia. Dijo que ha recuperado la economía. Dijo que ha manejado, que están manejando con pulcritud los fondos del Estado, que incluso ahora es inversiones y gasta menos. Eso no son acciones positivas. Y si es así, ¿por qué tenemos en el Congreso todos los partidos opositores que dicen que allí se aprueban todos los días más préstamos y más préstamos? Hace mucho vimos en la noticia que se estaban aprobando todavía préstamos para resolver daños de Fiona. De Fiona, señores, pero por Dios. Fiona, que lo que hizo fue destruyó. ¿Qué destruyó Fiona? Bueno, algunos inmuebles que de verdad, nuestra población más pobre, lamentablemente se le mojaron todos sus ajuares y demás. Pero allí nadie fue a remodelar o a remozar casas y por demás. Todavía en estas alturas estamos solicitando préstamos para Fiona, para la tormenta de Fiona. Claro, como ellos son mayoría aplastante, lamentablemente, los demás no tienen una voz. Pero se está viendo. Y todos los días más préstamos, más préstamos. Préstamos incluso que no tienen una definición concreta. Préstamos, fideicomiso. Leandro, la chica tiene potencial. Bueno, yo te felicito. Gracias. Joven, con mucho talento, con mucha preparación, con mucha fluidez al hablar. Claro, en sus ideas y sus pensamientos. Gracias, Edesma. Bueno, finaliza por esta semana EN Meridiano. Nos vemos el próximo lunes ya con el general Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!